¿Cómo se obliga a los gobernadores a hacer estas reuniones diarias, mañaneras, tempraneras? No tiene un sentido real cuando el presidente recibe la información de todo el país. Y entonces de ahí debe de venir una línea directa hacia los gobiernos estatales y a las policías estatales en coordinación con la Guardia Nacional. Porque si no sería renunciar y decir, bueno, la Guardia Nacional no puede y entonces los estados entrele al quite en sus demarcaciones. Creo que el presidente de la República tiene un fallo de cálculo en esto. Pero también es cierto que sirve para la profilaxia, que sirve para ver a aquellos gobernadores que no están cumpliendo con lo que ellos han dicho y con lo que hoy es el principal problema de este país, que es la seguridad. Pero de ahí va a ir también a los presidentes municipales. ¿Qué están haciendo los presidentes municipales en torno a ello? No todos los estados tienen un mando único. ¿Qué hacen las presidencias municipales, las policías municipales? Y vamos a llegar a la misma conclusión que hemos llegado siempre, que ya sabemos. Las policías están débiles, están sin armamento, no están bien pagadas, no tienen uniformes, no tienen cuarteles, no tienen los apoyos económicos necesarios y están infiltradas por el marco. Claudia Torres, un saludo y ya está.